Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio y en el vídeo de hoy vamos a ver un ejercicio de probabilidad con dados en este caso se lanzan dos dados y las variantes que se puede hacer con este ejercicio pueden ser infinitas porque ya con el resultado de los dos dados podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos y a partir de esa tabla que vamos a realizar aquí pues pedirnos las probabilidades o los sucesos que quieran en este caso vamos a ver en este caso concreto se lanzan dos dados a la vez y restar sus resultados, ya sabéis, siempre restaremos al mayor o al menor para que no nos dé negativo porque no puede haber un resultado negativo lanzando dos datos hay la probabilidad de obtener menos de un 4 pues vamos haciendo y nos hacemos nuestro cuadrito que va a ser 6 por 6 es decir, vamos a tener 36 casos totales y vamos a hacer lo que nos pidan que en este caso como veis aquí es restar pues 1 menos 1 es 0 2 menos 1 es 1 3 menos 1 es 2 3, 4 y 5 entonces, antes de seguir bueno, luego lo hacemos lo mismo es, pero hay que llevar mucho cuidado a la hora de contarlo entonces 2 menos 1 es 1 2 menos 2 es 0 3 menos 2 es 1 4 menos 2 es 2 3 y 4 si veis, sigue una especie de secuencia 2 1 0 y ahora sería al revés 1 2 y 3 es como si fuese una cuenta hacia atrás y hacia adelante el 0 la marca ¿vale? entonces sería el 4 sería 3 2 1 0 1 2 y aquí sería 4 3 2 1 0 1 y aquí sería 5 4 3 2 1 y 0 ¿vale? ¿y qué me está pidiendo? pues me está pidiendo haya la probabilidad de obtener menos de un 4 es decir, debemos desechar los resultados que sean 4 o mayor que 4 ¿vale? porque así va a ser mucho más fácil de contar ya que si lo hacemos de la otra manera puede ser que nos equivoquemos y por lo tanto yo voy a ir tachando los resultados que sean 4 o mayor que 4 y como veis en este caso se me ha quedado así es decir, he tachado 6 y hemos dicho que eran 36 resultados totales lo que me queda en este caso para que la probabilidad de que x sea menor que 4 ¿de acuerdo? sería pues 30 de 36 ¿de acuerdo? haciéndolo así ahora ¿qué podríamos hacer? podríamos hacer el suceso a la contraria es decir la probabilidad de que sea menor de 4 para que veáis que llegamos al mismo punto es lo mismo que poner que es la probabilidad de que sea mayor o igual que 4 ¿vale? y lo que es igual que es la probabilidad de lo que no sea menor que 4 ¿de acuerdo? ¿vale? la probabilidad de que no sea menor que 4 entonces sería 1 menos esa probabilidad ¿de acuerdo? entonces esperad un momentillo que lo he puesto mal no sería así sería la probabilidad de que sea mayor que 4 mayor o igual que 4 ¿vale? bueno es lo que hemos dicho es lo mismo la probabilidad de que no sea menor que 4 entonces la probabilidad de que no sea menor que 4 es 6 partido de 36 y si veis llegamos al mismo sitio sería 30 partido de 36 ¿vale? ¿de acuerdo? por lo tanto esa es la probabilidad del que nos está pidiendo este problema podemos obtener más casos o nos pueden preguntar más cosas pero simplemente como no solo nos han preguntado esto hacemos y lo simplificamos lo que podamos sería 5 sextos y sería 0,83 la probabilidad ¿de acuerdo? o sea una probabilidad bastante alta ya sabéis que el tope de probabilidad el 100% siempre es 1 por lo tanto 0,83 tenemos una probabilidad de que nos salga un resultado menor que 4 ¿de acuerdo? ya sabéis si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna algún comentario pues me lo decís o si no luego me preguntáis en clase ¿vale? ¿vale? un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo